¡Hey, hey, hey! Bienvenidos a SON10. El código de etiqueta en Japón define las expectativas sobre el comportamiento social en el país y es considerado muy importante. Al igual que en numerosas culturas sociales, la etiqueta varía en gran medida dependiendo del estatus de uno en relación con la persona con la que debe tratar. Es por eso que a continuación te presentamos 10 normas de etiqueta para disfrutar de Japón, segunda parte. Comunicación. El alcohol es una parte importante de la comunicación en una sociedad tan jerarquizada y con tantos formalismos como la japonesa, pero hasta la hora de beber existen cierto grado de etiqueta, ni así libran de ciertas normas. En Japón es costumbre siempre servir al resto y nunca a uno mismo. En cuanto hayas acabado de servir a todos, dejas la botella encima de la mesa y esperas a que otra persona te sirva. Entre los jóvenes y en situaciones muy informales, cada vez ocurre menos, aunque sigue siendo bastante habitual. Como curiosidad, si no quieres beber más, tienes que dejar bebida en el vaso, porque si apuras el vaso y lo vacías, es la señal de que quieres más y seguramente, antes de que te des cuenta, te habrán vuelto a poner bebida. Ten cuidado. Palillos. En los palillos ocurre parecido, que con los cubiertos en otros países, no se deben de usar para señalar o jugar con ellos, porque es de muy mala educación. 3. Clavar los palillos. Clavar los palillos en el bol de arroz, nunca. Es un ritual funerario, por lo que es de muy mal gusto reproducirlo en la mesa. Puedes dejar los palillos en el extremo del bol, o mejor aún, sobre los reposapalillos, pero nunca clavarlos en el arroz. 4. Pasar la comida. Pasar comida directamente entre palillos, nunca. Es otro ritual funerario, por lo que de nuevo es de muy mal gusto. Si quieres pasarle algo de comida a alguien, lo dejas en su plato o en otro lugar de algún plato común, y así la otra persona podrá usar sus propios palillos, para tomarlo de ahí. 5. Extremo de los palillos. A veces puede que haya un plato común del que servirte. Generalmente habrá o cucharas o palillos para servir, pero si no tuvieras palillos o cucharas para servirte, al compartir comida con otras personas, lo apropiado es usar el extremo superior de tus palillos para servirte. Este extremo es justo el contrario del que te metes en la boca cuando comes. Por eso, al hacerlo así, mantienes limpia la comida común. 6. Señal. Algo que sorprende mucho cuando llegas a Japón. La gestualidad japonesa es la diferencia de gestos entre culturas, una de ellas que verás con cierta frecuencia. Tiene que ver con el dedo índice y la palma de la mano. Si quieres señalar a alguien, es de mal gusto hacerlo con el dedo índice. En Japón esto se hace con las palmas de las manos hacia arriba. Pero en cambio, cuando quieres hablar de ti mismo, no te llevas la mano al pecho. En este caso, te llevas el dedo índice a la nariz. Además, no al pecho. 7. Teléfono móvil. Poca gente habla por el teléfono móvil en público en Japón, especialmente en el tren o en sitios cerrados. Si es urgente y deben hacerlo, se tapan la boca, hablan en voz baja e intentan acabar la conversación cuanto antes. Pero incluso así, no suele ser habitual. Además de que el móvil suele estar en silencio. 8. Bandeja. Es común en los negocios japoneses colocar una pequeña bandeja cerca del cajero, de forma tal que los clientes puedan depositar su dinero en la bandejita, en cambio de dárselo en mano al cajero. Si un negocio posee dicha bandeja, se considera una falta contra la etiqueta el no utilizar la bandeja y, en cambio, darle el dinero en la mano al cajero. 9. Bento. Las bento, comidas en cajas en Japón, son muy comunes y constituyen un importante ritual durante la comida. La preparación de estas comidas comienzan alrededor del tiempo en el que los niños comienzan la guardería. Las madres toman especial cuidado cuando preparan la comida para sus hijos. Ellas disponen la comida en orden, para lo cual debe de ser consumida. Los bentos son hechos con imaginación y deben de ser consumidos en su totalidad. El bento es juzgado por lo bien que está preparado. La madre casi que presume su talento en hacer el almuerzo. Ella prepara para su hijo, pero la forma en que lo prepara es vista por otros niños y por la guardería. Es cercano a una competición para ver quién es la mejor madre. Si está bien preparado, otros japoneses la considerarán buena madre. 10. Invitado. Se considera un honor ser invitado a la casa de un japonés. Muchos japoneses consideran que sus hogares son demasiado humildes como para poder recibir visitas. No me quiero despedir sin antes agradecer y saludar a todos por sus buenos comentarios Y en especial a Club 57 que fue la primera persona en comentar en nuestro video anterior llamado 10 extraterrestres capturados y vistos en la vida real. Número 4. Y en general muchas gracias, ya que sin ustedes ¡Zoom 10 no existiría! Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle manita arriba, escribir algún comentario, visitar mis redes sociales, ver mis videos recomendados y no te olvides ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 Gracias.